Y este fin de semana, pese a las recomendaciones, muchas personas salieron masivamente a celebrar el Día de la Madre. Para un experto consultado por Noticias Capital, esta festividad sumada a las aglomeraciones de los últimos días podría hacer que las cifras de contagios y ocupación UCI aumente. Este fin de semana hubo una alta presencia de personas en restaurantes, parques y la ciclovía con el fin de celebrar el Día de las Madres. Pese a que esta celebración había sido aplazada para el próximo 30 de mayo. Mientras algunos celebraron al aire libre, otros fueron a puntos con alto aforo a establecimientos comerciales. Para un médico epidemiólogo consultado por Noticias Capital, las siguientes semanas son clave y de alerta, pues cualquier tipo de aglomeración constituye un riesgo en medio del tercer pico de contagios. Esta gran dinámica de transmisión sumada a marchas, manifestaciones, genera un ambiente que pueda aumentar la transmisión viral. ¿Qué proyectamos para los próximos días? Continuar con un elevado número de casos de fallecimientos y ocupación hospitalaria y de cuidados intensivos con tendencia al incremento. Ante la situación, es primordial tomar medidas de autocuidado a tiempo. Para las personas que estuvieron con contacto de riesgo en aglomeraciones, en marchas y en sitios donde hubo poco uso de mascarilla respiratoria, se deben autoaislar. Esto para evitar contagio de adultos mayores y personas vulnerables de complicaciones con comorbilidades. Asimismo, se recomienda que si usted estuvo expuesto al virus, se practique una prueba para detectar un posible contagio. La Secretaría de Salud cuenta con 170 puestos de testeo gratuito en toda la ciudad, los cuales pueden ser consultados diariamente en www.bogota.gov.com.